Bueno, básicamente lo que traigo son una serie de apuntes, había preparado una ponencia bastante larga, la voy a cortar mucho. Son apuntes de economía política. ¿Por qué la economía política? Yo tenía un viejo profesor en Buenos Aires, que también era un compañero militante también, que me decía en momentos de mucha confusión, en momentos donde parece que no se entiende la realidad, volvamos a la economía política, porque es la manera de leer cómo se produce valor, cómo se organiza el sistema productivo, cómo se reparte. Los beneficios y las plusvalías que ahí se aplican y te va a permitir leer cuáles son los intereses que están detrás muchas veces de políticas bombantes, que tienen nombres complejos, pero que realmente operan para beneficios de sectores muy concretos. Entonces creo que, de alguna manera, sobre el modelo de ciudad, con toda la, si queremos, el ruido que se ha generado con las grandes promesas ante la crisis industrial, la ciudad de conocimiento, la ciudad creativa, cómo sea la inflación discursiva que ha habido con el tema de la participación y tal, creo que es conveniente volver a la economía política para ver cómo se produce valor en la ciudad, quién lo organiza, cómo se distribuyen los beneficios, por lo menos para nosotros, para la discusión y no serán muy útiles. Hay un geógrafo marxista, que se llama David Harvey, que hace algunos apuntes muy interesantes, porque él dice que, tras la caída del régimen industrial fordista, de la hipótesis de la gran fábrica y de esta figura del empresario comprometido con la producción, que apuesta, digamos, en clave, digamos, de jumpen mediana, por una apuesta personal, por su fábrica, comprometido con su plantilla y tal, lo que ha quedado, más allá cuando limpiamos un poquito de humo y de campañas publicitarias, es un modelo que él llama de acumulación por desposesión. Entonces, hablando de acumulación por desposesión, parece un poco anacrónico lo que voy a presentar, porque hablando de economía política, vamos a hablar de su principal figura, digamos que es Carlos Marx, pero, parece anacrónico, pero Pascal Dami, que es el director general de la Organización Mundial del Comercio, en 2008, en plena crisis, dice que si se quiere analizar el capitalismo de mercado, lo esencial de la caja de herramientas reside en lo que Marx y algunos de sus inspiradores es el presidente de la OMC, así que vamos a hacerle caso un poco a este hombre. Entonces, en el capítulo 24 del Capital Marx señala, no me voy a tener mucho en esto, tranqui, pero creo que es útil para pensar en cómo se organiza la producción hoy. Señala lo que fue, digamos, la transición de la llamada acumulación original, las condiciones de posibilidad que permitieron el surgimiento y la consolidación del modelo específicamente capitalista. Entonces, hay dos elementos que me parecen son interesantes y por lo menos para nosotros son sugerentes, para traerlos aquí y ahora, digamos, uno tenía que ver con el cercamiento, los enclosures, la privatización de los espacios, las tierras y los bienes comunales que se gestionaban y se organizaban bajo régimen de organización comunal y sin los cuales no se pudo dar ese primer proceso de acumulación que permitió la consolidación del modelo industrial. Millones de trabajadores, este fue un proceso obviamente, bueno, realmente, absolutamente conflictivo, no les fue nada fácil acercar y cambiar el régimen de organización de la tierra y fue acompañado por una serie de leyes y de normativas que garantizaron que eso fuera así. Y lo segundo tiene que ver con las normativas y las legislaciones para una regulación restrictiva de la movilidad. Marx ha hablado de una legislación sanguinaria porque fue aplicada a sangre y fuego para garantizar que los trabajadores que eran expulsados de las tierras comunales ingresen de forma directa al sistema fabril y por eso producir lo que se llamaba como una inclinación al trabajo salariado. Entonces, esta cuestión de los commons, de las tierras comunales, me parece que es muy interesante señalarla porque habla no solo de unos bienes específicos, como tradicionalmente se suele asociar a las leñas, a los pastizales, a los lugares de, bueno, al ganado, a determinados bienes de gestión del agua o de determinados recursos naturales, sino que señala una forma de organización, el derecho, digamos, con su ecudinario de la plebe, que se veía con desprecio por la gente que programaba, digamos, las leyes, las legislaciones, pero que garantizaba una forma de acceder y de reproducir la vida organizado y gestionado por la propia comunidad. Esto generó, obviamente, una insubordinación, como decía, generalizada, y acá hay una frase de Marx que me parece interesante, ¿no? Porque dice, la masa de los sujetos expulsados se encontró empujada a encontrar la venta de su fuerza de trabajo como la única fuente de renta, o bien la mendicidad, el vagabundeo, el robo. Y está constatado, históricamente, que en un primer momento intentaron la segunda guía, no querían, obviamente, entrar en ese régimen infernal que era la industria en su momento, y se encontraron de frente con la horca y el látigo, obligándolos por la fuerza a emprender la guía que conduce al mercado de trabajo. Entonces, simplemente recordar estos primeros apuntes porque a veces se nos olvida, y esto creo yo que es una parte muy importante, entender la génesis extraeconómica de la propiedad y la constitución política violenta y coactiva del mercado de trabajo. Muchas de las políticas que parecen formuladas de forma muy sofisticada, lo que terminan de señalar es que cuando David Harvey, este geógrafo marxista, habla de acumulación por disposición, nos habla de un modelo productivo que se basa justamente en los nuevos acercamientos, en la nueva privatización de lo público y de lo común, y de medidas y normativas que garanticen permanentemente y fuercen a las poblaciones a que se inserten en ese modelo productivo. Entonces, la pregunta que por lo menos a nosotros nos parece sugerente, analizando este momento histórico que parece tan lejano, es cuáles son las condiciones y determinaciones que hacen que hoy, casi cuatro siglos después, y en el contexto de sociedades ricas y opulentas, la gran mayoría de las personas tengan que vender su fuerza al trabajo como único modo de subsistencia, de qué modo se ejecuta hoy la separación entre los sujetos productivos y los medios de producción en el contexto urbano, cuáles son las praderas y las tierras comunales sobre las que se ejerce la expropiación y el acercamiento, cuáles son las leyes anti-vagabundeo contemporáneas que restringen y apotan cualquier uso no productivo de nuestras ciudades, y qué capacidad creativa muestran los sujetos para entrar en conflicto con esa determinación. Es un conflicto permanente y creo que todos los que estamos aquí lo conocemos bastante de cerca. Esto me lo voy a saltar porque lo venía un poquito a merced de eso. Pero volvemos a, es decir, hablamos de economía política y aquí creo que conviene por la coyuntura empezar a hablar, digamos, sin pelos en la lengua y hablar de volver a poner sobre la mesa cuestiones de clase, cuestiones de explotación, y cómo se gestionan estas cosas que es tan incómodo hablar de eso a los sectores de poder. Hay una frase de un pensador italiano que me parece muy sugerente, se llama Mauricio Lazzarato, que dice los patrones y el Estado comprendieron mucho antes que los marxistas que la captura de las actividades, de los agenciamientos, de las subjetividades, de los dispositivos, ya no puede realizarse exclusivamente a través de la relación salarial. Entonces, se han dado cuenta que las formas de extraer valor, las formas de organizar la producción en un contexto urbano no dependen solamente de la relación salarial, la forma de extraer valor y plus valor de nuestra vida en sociedad, de la organización de nuestras sociedades, no pueden ser leídas solo exclusivamente en el lugar de trabajo, sino que hay que rastrear cómo se generan las probabilidades urbanas, cómo se genera una explotación del trabajo colectivo en el marco urbano. Entonces, hay que prestar mucha atención, esto lo hacemos nosotros, pero creo que es una buena propuesta para discutir un poco de política entre los movimientos, entre los distintos espacios, cuáles son las disposiciones jurídico-normativas que tienden a una desvalorización del trabajo, una proletarización de los sujetos productivos y una apropiación privada de los excedentes que se producen socialmente. Los dispositivos de captura del valor que se producen socialmente y los dispositivos que se llaman de carácter biopolítico, que operan, digamos, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida en su conjunto, que regulan las maneras de mudarse en la ciudad, las maneras de concebir la vida en sociedad. Entonces, aquí volvemos a algo que señalaba Merced, que, bueno, en el marco académico, digamos que siempre con estas palabras así un poco barrocas, y muy bombantes, hablan como gubernamentalidad neoliberal, que no se trata solo de explotar al trabajador, que esa fórmula la conocemos bastante bien, sino prestar atención cómo se dispone la ciudad para que esas plusvalías se puedan seguir extrayendo y de formas cada vez más intensas y complejas. Entonces, se señalan las políticas de warfare, que se llaman, ¿sí? Saben que las políticas del Estado de Bienestar se llaman welfare en inglés, entonces se suelen señalar las políticas de warfare, que son las medidas que apuntan a lo que más haya vida posible fuera del trabajo asalariado. Esto tiene que ver con toda la constricción de la política de ayudas sociales, de subsidios, toda la gestión, digamos, cada vez más restrictiva de lo que son las condiciones para poder acceder a las rentas mínimas, a los subsidios de desempleo y tal. Todas estas medidas, y volvemos aquí a nuestro amigo Carlos Marx, que empuja permanentemente a la población a que se inserten en las dinámicas del trabajo asalariado. Las políticas de jerarquización y diferenciación en el acceso a la renta y los derechos han hecho estallar la noción de ciudadanía de la que Europa estaba tan orgullosa, hoy no opera más esa categoría. Es realmente una estructura escalonada y diferenciada donde hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Basta con cruzar la ría aquí, ir al barrio de San Francisco para entenderlo muy claramente. Nosotros lo hemos trabajado mucho, junto con las organizaciones inmigrantes, no solo para denunciar la situación de los migrantes, sino incluso, decían los compañeros en Malaga, de que para qué me sirve tener pasaporte español si no tengo acceso, o europeo, pensémoslo, si no tengo acceso a una vivienda, no puedo llegar a fin de mes. Es decir, la propia noción de ciudadanía asociada a una serie de derechos se ha visto claramente devaluada. Obviamente la política de regulación y privatización del mercado del suelo, las políticas de financiarización, esto es muy importante para entender la dinámica de cómo se gobiernan justamente los actores que están detrás de las supuestas estructuras políticas. Las políticas de emprendizaje, que aquí uno de los, curiosamente cuando lo estudiábamos en Malaga, uno de los centros de referencia es Bilbao, el fomento de la empresa, de la forma empresa, donde es un modelo que sabemos que la forma empresa es muy problemática y que hay que discutir la opinión, no dejarse engañar de alguna manera por los cantos de sirena que nos invitan a que formemos empresa, armemos nuestro proyecto, traduciéndolo siempre en una lógica empresarial que muchas de las veces lanzada así, solitariamente al mercado, no conduce a nada. La cuestión de la regulación restrictiva del espacio público y las políticas de apropiabilidad del conocimiento, que muchos de los bienes comunes sobre los que se está aplicando, un cercamiento muy importante, creo yo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar una política institucional tiene que ver con los bienes inmateriales también. La lucha que se está dando es una lucha que aunque parezca abstracta o inmaterial, es encarnizada, la lucha que se está dando en el marco de Internet contra las patentes, contra la regulación restrictiva y cómo están entrando en esta dinámica de cercamiento, de un bien común, de una tierra común, como puede ser en este caso la red. Entonces aquí se define muy claramente el modelo que les hablaba de David Harvey, el modelo de acumulación por disposición, el modelo postindustrial este famoso no tiene grandes virtudes más allá de su propaganda y lo que estamos viendo y ahora lo vemos con mucha más claridad, en el caso de Málaga ya no tiene ni, digamos no hay, se ve como una brutalidad especialmente clara y se basa en depredación medioambiental, explotación intensiva del trabajo, endeudamiento masivo, privatización del suelo y lo que es común. Ya está, no hay que buscar, no hay un gran plan B del capital para poner en marcha un nuevo modelo productivo, sino que justamente lo que estamos asistiendo es una intensificación de las formas de explotación que conocíamos, haciéndola para que puedan penetrar a lugares, digamos, cada vez más extensos. Bueno, de esto no me voy a extender mucho, simplemente comprobar, yo creo que las asociaciones vecinales, yo participo también de una organización sindical, creo que estas dos grandes instituciones, por decirlo de alguna manera, del movimiento obrero, como fueron, como son los sindicatos y lo que fue también las organizaciones vecinales, lo comprobamos y lo sabemos muy cerca, lo difícil que es recomponer el lazo social, los efectos dispersivos que generó el mercado sobre la subjetividad, entonces esto no me voy a extender, pero se trata de entender, digamos, cómo, así como en otra época, los movimientos atacaban las instituciones, la familia, la fábrica, las instituciones disciplinarias, hoy en día la tarea no es tanto atacar a las instituciones, sino componer, instituir, en un terreno muy movidizo, marcado por una dispersión generalizada. Bueno, pasamos directamente a la cuestión de cómo imaginar, es decir, este modelo de acumulación por disposición conduce, para eso obviamente necesitamos sujetos políticos muy activos, pero conduce, digamos, a como está en un momento de colapso, lo estamos viendo, están tapando huecos por todos lados, no tienen plan B, entonces urge, y yo creo que esta también es la disposición de los compañeros y compañeras de Bildu, a discutir con todos los ciudadanos, cómo vamos programando y pensando un modelo de gestión post neoliberal, es decir, un proceso de transición hacia otra manera de entender la gestión de las políticas públicas, otra manera de entender la ciudad, y ahí es donde creo que tenemos que poner toda nuestra militancia, nuestra lucidez, nos necesitamos, porque es un momento histórico donde realmente vamos a necesitar poner en marcha un proceso de transición, porque esto se está cayendo a pedazos, por decirlo así a lo único. Entonces, la crisis de lo público, nosotros obviamente estamos en el ataque del neoliberalismo y de las empresas privadas al sector público, está siendo de una violencia salvaje, lo sabemos, nuestra defensa de lo público no es una defensa sin más al modelo como está organizado el Estado, sino que nos forzamos a pensar cómo renovar la organización de lo público, haciéndolo más democrático, pensando las instancias administrativas en términos novedosos, con audacia, no basta simplemente con defender el Estado que tenemos hoy, sino con inventar una forma en que el Estado realmente pueda ser reconfigurado a través de una participación muy intensa y, bueno, de una gestión, no solo participación, sino gestión intensa de los sujetos que compartimos la vida en estas sociedades. Entonces, ha llegado el momento también de empezar a, se ha hablado mucho de la participación ciudadana, vamos a hablar también de la gestión ciudadana, ¿sí? de cómo se gestiona la vida en común. Entonces, a la hora de hablar de una gestión posneoliberal, las experiencias más avanzadas realmente hoy en día están en Latinoamérica y no ha sido fruto de grandes pensadores o gestores de lo público, sino que ha sido fruto de procesos de lucha y de movilización social que han empujado justamente a una redefinición de cómo se gestiona lo común. Entonces, descentralización y nueva institucionalidad lo que está pasando en los casos tanto de Venezuela como en otra medida en Brasil, pero en Bolivia, en Ecuador, y me debería decir hasta incluso en Argentina con una lógica diferente que podemos discutir después, que es justamente una revitalización o una creación nueva de espacios de participación, de liberación, toma de decisiones hasta bien estar bien, pero también de gestión de asuntos comunes por parte de vecinos y de ciudadanos. En el caso de Venezuela merece la pena realmente más allá de los clientes que es el compañero Chávez, de reactir un poquito más allá de él y ver cómo son las políticas concretas que se están aplicando porque realmente son muy interesantes. Han creado todo el modelo de los consejos comunales en el que han descentralizado el Estado venezolano en 36.100 consejos comunales federados en todo el país. Es un mecanismo de participación popular pero que gestiona y ejecuta todo lo que son las modalidades de planes sociales que está impulsando el Estado. Ahí le llaman misiones, como muchos sabrán, obviamente con un apoyo económico y financiero que tiene que ver con la producción específica de petróleo que tiene Venezuela, pero bueno, es muy sugerente aunque no tengamos la caja que tiene Hugo para pensar cómo se ponen en marcha y se impulsan misiones educativas, sanitarias, deportivas, gestionadas, dándole poder ciudadano, como hablaré yo, poder popular a los espacios. Esto creo que es muy interesante para ver cómo se aplican o se problematizan esas cuestiones aquí y ahora. En Puerto Alegre y en Brasil se ha hecho mundialmente famoso por haber impulsado esta cuestión de los presupuestos participativos pero las políticas públicas no son una moda, no es una cuestión que haya paso en los presupuestos participativos. Sigue siendo absolutamente urgente y necesario que los presupuestos públicos se pongan en discusión con los vecinos porque los gestores que tenemos hoy en día son, como lo hemos visto, operadores, la gran mayoría de ellos, de sectores financieros o sectores patronales. Entonces vamos a discutir qué se hace con la gestión pública y entonces la demanda de los presupuestos participativos obviamente sigue siendo muy actual. Ahora mismo hace poco tuvimos una reunión con Tarso Gerro que es uno de los dirigentes del PT Brasilero que pasó por Madrid y quería reunirse con alguna gente del llamado 15M y tal y nos comentaba los modelos de democracia digital y cómo están aplicando las nuevas tecnologías para que todas las políticas públicas que se impulsan sean discutidas y participadas por la propia ciudadanía. Haciendo un ejercicio de pedagogía porque las nuevas tecnologías aunque parezca algo que puede estar alejado para determinados sectores sociales nuestros de los barrios con un ejercicio de pedagogía pueden ser muy útiles para profundizar la democracia en nuestro territorio. Y el caso de Islandia ya lo voy cerrando el caso de Islandia es especialmente ejemplar es un país muy chiquitito así tiene creo que menos habitantes que Bilbao pero es interesante porque pusieron en marcha un nuevo proceso constituyente donde directamente después de enchilonar a los responsables financieros del colapso financiero decidieron de poner en marcha un nuevo proceso constituyente una nueva asamblea constituyente donde discutir desde cero la constitución y plantearon esto de la wiki constitución con una herramienta digital en la cual los ciudadanos podían ir haciendo un seguimiento permanente y discutiendo cómo se iba generando el articulado de la nueva constitución es la carta magna digamos de la vida compartida en un lugar entonces digo señalo algunos puntos que me parece que a la hora de imaginar políticas cosmioliberales políticas novedosas de cómo gestionamos lo común merece la pena prestarle a cada una de estas cosas y invitar porque hay gente muy experta en cada una de estas cuestiones a pensar e imaginar cómo hacerlo bueno nosotros estamos ensayando este modelo de gestión ciudadana creo que sobre eso el caso en Barcelona es donde se está avanzando un poquito más en cómo llevar a las políticas públicas esta autogestión que señalaba Merced es decir cómo ir ensayando de que sean los propios vecinos y aquí hay creo que hay experiencias también muy importantes donde los propios vecinos gestionan equipamientos gestionan y se ponen en marcha emprendimientos de distintos tipos desde plazas equipamientos espacios públicos medios de comunicación y proyectos comunicativos acá cuando decíamos de profundizar la democracia de hablar de una democracia real si queremos una radicalización democrática es hacia un horizonte puesto en una gestión común de lo común no va a tener buenos técnicos que queramos mucho y que realmente nos represente sino va a ser una gran pedagogía entre los vecinos y los ciudadanos para avanzar en este empoderamiento en estas dinámicas de poder popular como señalábamos en Venezuela ojo con la cuestión porque estamos teniendo este problema ojo con esto de la autogestión porque tiene que ir acompañada de un apoyo de una distribución y un apoyo clave presupuestaria y técnica porque claro ahora por ejemplo Cameron el dirigente liberal de este inglés conservador liberal digamos inglés dice en el momento de crisis claro le dice a los vecinos ustedes quieren una biblioteca aquí está la biblioteca tomen la llave entonces en un momento de ataque de lo público van a utilizar esta cuestión de gestión de darle la gestión a los vecinos pero nosotros no solo queremos que nos dejen la gestión sino que vaya acompañado de una discusión y una apuesta en crisis digamos una apuesta en discusión política sobre los presupuestos públicos y cómo se va gestionando y bueno tanto en todos estos casos de Latinoamérica se habla de una nueva gobernanza otra palabra así un poco rincomante del mundo académico pero que habla de que las instancias del Estado las instancias públicas necesitan abrir formas de discusión y formas de co-gobierno con los movimientos vivos de la ciudad no basta insisto en tener muy buenos representantes carismáticos que nos representen sino que la clave para este proceso de transición con neoliberal en el caso latinoamericano ha sido así es el empoderamiento popular el empoderamiento ciudadano insisto en eso salir de lo que se llama la ley del mercado que es la que gobierna la ciudad y entrar en una ley de lo común que lo que gobierne es las regulaciones administrativas y normativas sean para cuidar garantizar la reproducción y proteger la vida compartida ese es el centro de lo que vamos a tener que discutir en los próximos años y obviamente luchando como estamos haciendo cada uno como podemos desde la calle retomar el papel de la administración pública como garante de derechos se acabó de fomentar el business y fomentar la inversión poner en marcha oficinas como ya se están empezando a aplicar de mediación a los afectados de la crisis disciplinar a los poderes financieros parece que es imposible en el mundo en que vivimos pero hay señales muy claras que vienen desde el otro lado que el poder político todavía tiene capacidad de disciplinamiento de convocar a las entidades financieras y decirles aunque parezca brusco pero es así se acabó la fiesta han ganado han tenido unas pluralías descomunales en estos últimos años y ahora toca que un parque inmobiliario que tienen ahí guardado pase a ser una política de alquiler social toca digamos que vuelva a esa política y eso yo creo que va a contar con muchísimo apoyo de los ciudadanos tengamos en ese sentido el criterio de audacia de valentía para entender que este proceso de transición va a ser turbulento pero que va a contar yo creo con mucho apoyo social porque este modelo cada vez se está cayendo abajo y para eso cierro con este apunte porque me parece que es interesante de que por lo menos a nosotros nos ha pasado mucho yo creo que acá es el lugar donde más podemos aprender realmente de lo vivo y lo fuerte que han sido los movimientos pero en el caso nuestro ahí en el sur estamos muy acostumbrados a la pancarta a la lucha contra digamos y a la consigna pero no estamos muy capacitados a las políticas públicas ahora estamos en una discusión muy seria con la gente de IU porque entran a poder gobernar como saben la Junta de Andalucía que es un mamotreto gigantesco con unas inercias institucionales que generalmente nos comen muchos compañeros en el sentido que muy buenos compañeros se meten a la institución y entra como una especie de mareillo digamos de lo que es la institución entonces es muy importante que le dediquemos por lo menos lo que estamos discutiendo allá presupuesto energía militante e inteligencia para producir políticas públicas progresistas bien de izquierda o post neoliberal es el nombre que le queramos poner pero necesitamos que los compañeros que entran a la institución entren con esa audacia dejando una señal marcando un camino hacia esa transición porque la propia dinámica institucional sino tiende como todos también lo saben muy bien a comernos a comernos en su propia inercia a entrar en unas dinámicas que no son las que digamos la coyuntura nos exige y hay mucha hay mucha riqueza no tenemos que inventar la rueda por decirlo de alguna manera se trata de estos espacios se trataría de rastrear cuáles son las políticas más innovadoras que se están ya aplicando en algunos lugares de gestión sobre profundización democrática sobre distribución igualitaria de la riqueza sobre políticas que garanticen cosas que las conocemos todas que nos garantizan una vida digna a los ciudadanos y señalen como decíamos una transición ante este desastre y nada acá lo dejo gracias gracias